Bienvenidos a un nuevo programa de virtual takers, estáis preparados y empezados. Hola virtual takers, en este vídeo de hoy quería enseñaros una nueva plataforma de comercio de criptomonedas, está bastante chula, se llama Qcoin, es una imitación de Binance, básicamente los que estéis en Binance veréis que es prácticamente igual, pero en simple, y me sorprendió porque al principio pensaba que era una estafa, pero pobre de mí, la lié, era la que era verdad. Os explico, cuando os registréis, si queréis registraros por mi enlace, simplemente por entrar ya tendréis premio, yo en la CAG y me registré por libre y me quedé sin premio. Para ello, en zonas principiantes, os recomiendo bajar el programa, va mejor que la página web, entráis en zonas principiantes, ahora, y os saldrá la cajita de staff. Esta cajita pues tiene una serie de premios, solo por registraros con mi enlace ya tendréis una oportunidad, la ruleta girará y os dará un premio seguro, ya empezáis ganando. Luego, hay promociones varias por invertir, vamos a pasar un poco de esto, el que sepa más, si quiere que lo haga. Bajáis para abajo y os vais a oferta por tiempo limitado. Ahí, por invertir USDT, podéis invertir hasta 100, os dará un APR diario del 100%, durante 7 días, solo 7 días, por desgracia. Como veis aquí, esto es la página de invertir del USDT 7 días, lo que tenéis que hacer es, en la parte de importe, primero tenéis que ingresar desde vuestra cuenta que tengáis, y si no comprad con tarjeta. Ingresaréis aquí el plazo, ah no, está aquí. Donde pone todo, le metéis todo, si tenéis dinero, sino hasta 100 USDT, como podéis ver aquí, no podéis meter más. Requisitos, tenéis que ser usuarios nuevos, no hagáis ningún trading, nada. Nada más empecéis directo al bote. No probéis nada, porque como hagáis una conversión, cualquier cosa, igual lo detecta como operación y ya no os deja participar. Durante 7 días estaréis recibiendo los intereses en la otra cuenta, porque si no me equivoco, os meterán los 100 euros en financiación, la cuenta de financiación, a ver, activos... Sí. Y los intereses se trasladarán... porque tengo dinero yo aquí. Ah, hago un error el programa. Los intereses se trasladarán aquí al principal, que con los intereses podéis hacer lo que queráis, o sea, no están bloqueados. Se te ha quedado la memoria fugida. Cuando termine los 7 días, os devolverán la cantidad original, la juntáis con la principal, tenéis que pasar de cartera de finance a principal y ya lo tendréis todo juntito. La cantidad que habéis metido, los 100 pavos, más los intereses, que si no me equivoco llegarán casi a los 2 euros. Pues esos dos, ahora viene el truco. Resulta que toqueteando por aquí, bueno, eso ya es ganancia. Pero no se puede ganar más. Si entendéis un poco de invertir, os vais activos. No invirtáis, si no sabéis lo que hacéis. Porque podéis perder dinero. Os vais arriba, resumen, principal, trading, y os vais a margen. Pulsáis en margen. Y este, en pocas palabras, este tipo de trading, básicamente lo que hace este programa y otros programas como Binance, es prestarte dinero. Tú depositas tu cantidad. En mi caso, yo por error la cagué y solo metí 3 euros en los de los 7 días. O sea que me había llevado muy poco. Y ahora no me deja invertir otra vez porque ya no soy usuario nuevo, ya lo he usado. A vosotros os aviso por adelantado para que no cometáis el mismo error. Si podéis meter los 100, felicidades. Y da por los 100. No metáis menos porque si no, luego ya no podéis invertir otra vez. Bueno, ¿qué pasa? Con esos 100 euros, 102 euros que habéis ganado, ¿qué podéis hacer? Pues sin perder un duro, os vais aquí a margen y este tipo de trading funciona dejándote dinero. Yo con 6 euros totales me dejaron 26. Total tenía 32 euros para invertir. Con 100 euros saldrá una burrada. Te lo prestan ellos. ¿Qué pasa? Normalmente cuando te lo prestan te cobran intereses. Ahí viene el truco. Aquí... A mí me ha desaparecido ya, se ve que al usarlo. A ver, indicaré... Un segundo que no encuentro... No encuentro la... como indicaros. Así que, donde estoy moviendo la cámara, os aparecerá un sobrecito de una promoción que os dirá 7 días al 0% de interés. Un cupón. Reclamar. Al poner reclamar, vuestro dinero os dejará pedir. Tenéis un límite, depende del dinero que metáis. Ese dinero lo traspasaréis ahí y en relación a vuestro dinero os prestarán más o menos. No sé qué cantidad puede llegar a surtir con 100 euros, pero os saldrá una cantidad chula. Y en seguida, automáticamente, aquí en trading de margen, os vais a cruzado o a aislado. Creo que solo sirve para cruzado. Sí, para cruzado. Elegís el mercado. A ver, operaciones. Una vez tengáis prestado, ya funcionará. Nos vamos a margen cruzado, que como veis es lo mismo sistema de trading, pero multiplicado por 5. Elegís el mercado que queréis. Y a invertir. ¿Qué pasa? En vez de 100 euros, meteréis toda la burrada que os hayan prestado. Ah, mira, aquí ha aparecido. Veis aquí a la derecha de la pantalla, veréis Interest Free. Vale, sale cuando entras al trading de margen cruzado. Le pulsamos. Y aquí está el cuponcito. Aquí os dirá... A ver, aviso... Transferir. Os pedirá que transfiráis fondos de vuestra cartera. En este caso voy a pasar, que me he dejado aquí y no puedo sacarlo. Ah, no, no me deja. Una cantidad tan pequeña y tan irrisoria que no deja. Bueno, cogeis un simple euro y lo metéis ahí y en sí os dirá el límite, la cantidad disponible, os dirá el límite que podéis pedir prestado. El plazo, 7 días, pero interés es cero. Durante 7 días nos van a cobrar un duro. Podéis invertir cantidades profesionales con vuestra inversión. Si metéis más de 100 ya, descojones. 7 días gratis. O sea, si sabéis operar y lo hacéis bien, durante 7 días ni una comisión. Luego, para los que habéis invertido solo en el fondo a 7 días o habéis invertido luego a esto también, os interesará sacar el dinero. Primero, os aviso de que tiene unas comisiones bastante altas, pero forma de solucionarlo, tenéis que pasar vuestras monedas USDT, las cambiáis, o las que tengáis, pues si habéis hecho operaciones, las cambiáis a LTC, Little Coin. Son las comisiones más bajas que he encontrado, y os cobran nada, o sea, nada y menos. En comparación con las comisiones normales de mover USDT, que son bestiales, 20 pavos he visto solo para mover en la red de Ethereum. Lo cambiáis a Little Coin y os lo sacáis de donde queráis, a Binance o en la plataforma en la que estéis. Bueno, y esas son las dos explicaciones que os tengo que dar. Hay más promociones por aquí, pero lo tenéis que investigar por otros, porque es que tiene bastantes tonterías y está bastante bien. Hay una especie de concurso de invertir en futuro, o sea, hay otro concurso, no me acuerdo, era de invertir en otra cosa, pero eso ya lo vais pidiendo vosotros. Si no queréis saber nada de este programa, pues cobráis de vuestra cantidad y os vais. Pero yo que sé, para ganar algún durillo igual no os interesa, y quería enseñároslo. Bueno chicos, no me alargo más, espero que os guste el programa, espero que os guste el vídeo, y hasta la próxima. Nos vemos. No olvidéis que quiero recibir las últimas novedades. Hasta el siguiente vídeo os quiero. ¡Suscríbete al canal!